En nuestro programa a Karilin Chavive, resulta que en las pasadas elecciones durante todo un tiempo digamos prudente estuvimos escuchando y viendo la actividad política de una candidata que al principio uno no pensaba que iba a tener la fortaleza que finalmente demostró porque se acercó tanto al candidato del partido de gobierno que si es lo que yo pienso si el presidente no viene dos veces aquí se lo lleva con rana como dicen los muchachos Ese Karilin Chavebe que está con nosotros, con ella vamos a conversar acerca de política Buenos días, muy grato estar por aquí con ustedes aprendiendo Karilin, si gracias por visitarnos y sobre todo para que el amplio público nuestro de mañana llevarle la información precisa veraz de tu parte Así es Porque en quien te habla, tú lo sabes, no estuve aunque sí convencido de tu participación y es reconocido que tú ganaste un espacio que no lo había logrado ningún dirigente de los tres partidos que te apoyaron en su momento y te felicité aquí en este espacio Pero entendí que haber logrado esa hazaña en momentos que la política no es tan atractiva Y sé que hay muchos votantes que no son de los partidos, que fueron del pueblo, de gente que no está inscrita en un partido y que se identificó contigo Eso nadie te lo puede regatear Ahora yo dije que tú menguabas o abandonabas lo que habías recogido al irte Y eso uno se pregunta qué pudo suceder que ella tomara una decisión cuando estaba en su mejor momento y tenía agarrado un 46% de una votación que todavía falta en la presidencial Bien, adelante Sí, realmente nosotros duramos un mes aproximadamente descansando, reflexionando Una palabrita que está de moda en estos días Conversando, escuchando personas de vasta experiencia política Agotamos ese ciclo Y lo que tú dices tiene mucho sentido Y es una gran verdad acerca de que hay una parte Yo le agrego que es una parte Porque, o sea, de la persona que gané, que tú dices que... Sí, sí, que se identificaron y votaron por ti Pero que yo sé que no eran de partido, ni eran de uno, ni del otro Sino gente de pueblo que decís que tú reuniste votos de los tres partidos que te apoyaron Pero ese público espontáneo Espontáneo No puedo tampoco ser mezquina Hubo un apoyo Y nosotros estamos conscientes de eso Que ahora mismo es un reto para mí recuperarlo en mi nueva casa O a la casa que yo regresé Que es realmente mi origen Que es bueno que manejen ese dato Porque hay muchas personas dentro del PLD o dentro de la fuerza del pueblo Que son nuevos y dicen Ah, mira, se fue, no abandonaste Pero realmente mi partido de origen es el PRD Yo fungí como una liada Yo no vine aquí, ni ustedes pueden sacar un video por ahí Vendiendo a Abel o vendiendo a Leonel Siempre fui como una liada en el área municipal Fue nuestra candidatura Y ahora, viendo la indisposición De la alianza De los candidatos De ambas De las autoridades Locales de aquí De hacer un trabajo Con criterio ¿Te refiere a autoridades partidarias? Claro De los partidos que te apoyan De los partidos Tanto de la fuerza del pueblo Como del PLD Pues entonces nosotros a través de conversaciones Con José Ignacio Paliza Y con el propio presidente Abinader Decidimos regresar a nuestra casa A la familia revolucionaria Que es donde siempre he pertenecido Y ahí estaré Enfrentando un nuevo reto Que no es nada fácil Porque es un reto a nivel social Primeramente Que para mí es lo más importante Y además Dentro del PRM también Pues yo estoy llegando Y ahí tengo que también Hacer un gran trabajo En todos los partidos Existen equipos Porque eso es parte De la democracia Y más ahora mismo En el PRM Que es un partido Bastante grande Por lo que hay Más equipos Y uno En todos los lugares Que uno va a tratar De la familia De uno Tiene contrario Lo que yo te planteé Que tú abandonabas Esta votación Ese porcentaje Y dabas el paso Sí, sí No es abandonar El porcentaje Lo que abandoné Fue salir De una alianza En donde No existía Una sinceridad Y un trabajo Que me permitiera crecer La razón Que es una alianza Rara Carlin Nosotros Desde este programa Destacamos La campaña Primero Yo de manera particular He destacado La labor Que tú vienes haciendo En favor del deporte Es algo muy importante Y es algo que es visible Que no No está sujeto A discusión Es algo muy Muy visible Y eso es muy importante Luego La campaña Que hiciste Que fue una campaña Muy bonita Muy interesante Una campaña Sin agresiones Y muy bien dirigida Ahora bien Que te regaló la fórmula Y decimos Quienes fueron Los que estaban detrás De eso Ahora bien Si supiera Luego de De esa campaña Tan bonita De esa gran proyección Que tuviste Durante ese proceso Pasar En ese Tiempo tan corto De un lugar a otro Genera dudas Claro Es normal Que realmente Y no me hace sentir mal eso Te puedo hacer la pregunta Sin que te sienta mal Te compraron No Para nada Está bien Está bien No para nada Mucha gente Mucha gente Me ha preguntado eso Ya porque He ido a varios programas Yo te lo pregunto Porque yo sé que el pueblo Se lo está preguntando Sí, sí, claro Y es una posición Objetiva Hacerte una pregunta Independientemente De lo fuerte que aparezca A nivel personal Yo te puedo decir Que he participado Activamente En dos momentos Similares A este Que yo estoy viviendo Uno siendo la protagonista Y en otra ocasión Y en ninguna De las dos ocasiones He visto una negociación Económica Yo De que la ha habido Y que la hay Puede ser Pero realmente Ese modo Pica pica Diría yo Como dicen De llegar Y mire Yo gasté tanto Que es lo que la gente Se imagina Y quizás Lo que tú A nivel personal Quieres saber Claro Mire yo gasté tanto En la campaña Búsquenmelo Y yo me juramento No Ese no es Ese no es mi nivel Es verdad que tú Vas a ser la gobernadora Pero tampoco Nunca hemos hablado eso O sea nunca Nunca se planteó eso Tuve una conversación Repito Con el presidente Y con Paliza Y nunca Hablamos de gobernación Si ellos entienden Que yo puedo ser útil En algún lugar Del nuevo gobierno O en algún cargo Ahí estaré Yo vengo a trabajar Una carrera política Y un proyecto de futuro Dentro del PRM Eso fue lo que nosotros Acordamos Correcto En esa misma línea En ese mismo sentido Que luego de que Culminan las elecciones A nivel municipal Y siguiendo un poco La línea de la pregunta De Gerjan Que es lo que ha llamado La atención De muchas personas Dentro y fuera Del mundo político De hecho gente Se sienten defraudados O sea Porque Y tienen razón Hasta cierto punto Porque lo que se estila En República Dominicana Y sobre todo En tiempos electorales Es una palabra Que suena fuerte Pero que se da mucho No estamos diciendo Que sería tu caso El transfugismo Sí, sí Lo que tiene que ver Con la lealtad De a un grupo de gente Que te apoyó Que entiendes Que debes de seguir O permanecer A la gente Que votó por ti O sea A nosotros nos han llamado Y nos han escrito Gente como que Se me cayó un santo Para que quede Como la palabra más clara Que podría aplicar ¿Qué tú le puedes decir A esa gente Que te apoyó Ya sea de manera partidaria O de manera Espontánea Sobre el punto De irte A otro partido El tiempo pone Cada cosa en su lugar Tienen que darme La oportunidad De que el tiempo Transcurra De que yo pueda Continuar Haciendo vida política Y haciendo un trabajo Político Y verán Que esa misma Carilín Que yo le agradezco Mucho a ustedes Que destacaron No solamente A mi persona Sino la campaña Operativa Que pudimos lograr Donde quiera que vaya Será la misma Porque esa es mi esencia Y lo que nosotros Logramos ahí Fue un conjunto De cosas innovadoras De un proyecto nuevo De líderes nuevos Que nos desarrollamos En esa campaña Y eso Fue con O sea Va conmigo Donde quiera que yo vaya Y eso nadie Me lo podrá cambiar Ni quitar Ni quitar Es decir Que finalmente Lo que le puedo decir Es Que respeto Su opinión La respeto Hasta cierto modo La entiendo Pero todo es Según el cristal Con que tú lo miras Necesitamos Necesitamos ese chancecito Ese break De que Las cosas Vuelvan a su normalidad Y yo sé que hay muchos Yo siento mucho respeto Por Por el PLD Por la fuerza del pueblo Por los que me apoyaron Con sinceridad Y hasta por los que no lo hicieron También Porque cada quien Tiene su motivo De hacer las cosas Y prefiero quedarme Con la parte positiva De la campaña Con la parte Del aprendizaje Con la parte Del apoyo Y muchas dificultades Que se dieron En el camino Que Por ética Yo nunca Las diría Pero que también Nos enseñaron Para este nuevo reto Y este nuevo camino Que nosotros Estamos Emprendiendo Mira Cuando comenzaron Los ataques Y el ditirambo En contra tuya Cuando se produce El cambio Yo hacía un comentario Acá Y ponía de ejemplo A Pablo Rafael Casimiro Castro Que fue un PRDista Fundador Del PRD Cuando llegó al país En los 60 En el 61 Creo 61, 62 Que llega el PRD A la República Dominicana Y Casimiro Castro Incluso perseguido Por Balaguer Hasta una bomba Le pusieron Y quedó Medio mutilado Y luego Se pasó Al partido Reformista Terminó Su día Siendo Reformista Y fue Ministro Tuvo varios cargos Y hizo una buena labor Como don Mario Fernández Entonces el otro El otro ejemplo Que puse Fue el doctor Mario Fernández El hombre Del buey Que majala Que andaba En la calle Con un buey Jalándolo Como símbolo Del PRD Y entonces Al final Pasa al partido Reformista Fue ministro De ¿Cómo se llama? De salud De salud Ministro de salud Bueno Secretario En ese momento No había Entonces La idea es La siguiente La pregunta Exacto Francis se fue Pero dejó Dejó No respetan Nos quedan tres minutos No, no La pregunta Básicamente Es ¿Tú crees Que tú llegas Al PRM Por una situación Parecida O simplemente Porque bueno Quiere Te quieres cambiar Al otro lado Realmente No escuché Ese comentario Cuando usted lo hizo Pero Aporté Lo de don Mario Porque Pensé mucho En él O sea En su caso Durante todo este trayecto De reflexión La palabra que está de moda Pensé mucho En ese En ese caso Y Y ese es Mi norte A seguir Y por eso le decía A ella Que Que necesito Esa oportunidad Porque Para don Mario Por ejemplo Demostrar Que lo iba a hacer bien Al partido reformista Y que tuvo su mérito Y Y a una persona De nuestra sociedad Ejemplar Reconocida Necesitó tiempo Carilín Finalmente Nos quedan dos minutos Es un desafío Es un desafío importante Para ti A nivel profesional Y personal Entrar a un partido Donde hubo recientemente Una contienda Donde sabemos Y debes tener la certeza De que públicamente Y de manera tal vez No tan pública Hay gente Que te ha enfrentado Y que te va a enfrentar Y que quiere asegurar Sus posiciones Y que no quiere sentirse Que lo están desplazando ¿Cómo vas a manejar esto? ¿Cómo te visualizas En ese sentido De calmar las aguas Y demás? La única manera De no ser desplazado O de ganar Espacio Que es lo que yo busco Es trabajar Ok En política Y en la vida Y en todos los escenarios Y eso es lo que nosotros sabemos Y además Lo que nos apasiona Trabajar en política Nosotros iremos Trabajando En el mismo marco De respeto Y de unidad Que lo hemos venido haciendo Pero ahora en el PRM Esa es la única diferencia ¿Qué les puedes decir A los PRMistas? Que cuenten conmigo A Omar Javier Y que vamos No, eso no es nada Pero es una chanza Todo el mundo pregunta Por Omar Cuando salga la noticia Que tiene que variar Ese estilo De ir a lo personal Un consejo Un consejo Un consejo sano Oíste Omar Javier Pero yo lo dije Eso es lo único Que le podría decir Yo lo dije aquí Entonces a los PRMistas Trabajar Sí, que cuenten conmigo Y yo no voy a desplazar a nadie Yo voy a aportar Con mi trabajo Y a unirme A lo que ya Ellos tienen Y simplemente Cada quien va ganando Adeptos Ok Y se va inclinando Por quien entiende Pero yo no Yo no he llegado A pelear con nadie Excelente Ese no es mi estilo Muy bien Gracias a la ex candidata De la Alianza Rescate ¿Verdad? A la Alcaldía De San Francisco De Macorís Y en el día de hoy Pues trabajando En política Para el Partido Revolucionario Moderno Karilin Chavebe Que ha estado Con nosotros Y ha podido Ustedes escuchar Lo que Lo que han sido Sus respuestas A las preguntas Que hemos hecho Gracias Karilin Y gracias a ustedes Mis amigos